La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido en Torija a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas. Fueron sorprendidas por los agentes cuando se encontraban sustrayendo televisores de un camión en un área de servicio de la Autovía del Nordeste. Estas detenciones fueron posibles gracias a la rápida actuación de los agentes de la Guardia Civil y a la colaboración de un ciudadano que realizó una llamada al teléfono de urgencias 062 comunicando que había avistado a un vehículo y un camión merodeando en el aparcamiento de camiones de un área de servicio cita en el kilómetro 73 del A2 en el término municipal de Torija. Una vez recibida esta comunicación, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil encargada de gestionar el centro de urgencias de la Benemérita 062 envió al lugar una patrulla del cuerpo para comprobar la incidencia comunicada por el ciudadano. Personada en el lugar, la Patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana observó a dos individuos que se encontraban cargando cajas de grandes dimensiones de un camión a otro. Estas personas, al percatarse de la presencia de la Guardia Civil, intentaron darse a la fuga a pie, siendo perseguidos y detenidos por los agentes. Realizada la correspondiente inspección ocular en el lugar de los hechos, se pudo comprobar que estas personas habían roto el cierre de un camión y habían conseguido sustraer 78 televisores de alta definición, mercancía que fue recuperada en su totalidad. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de AHJ y JJLM de 24 y 29 años de edad respectivamente, ambos domiciliados en Madrid, que fueron entregados junto con los detenidos en el juzgado de instrucción en funciones de la Guardia Civil de los de Guadalajara.